Continuamos con el proceso de Mía, con el diario de Mía. Ya lleva un par de semanas con nosotros. Vamos a ver un poco los progresos y hablar un poco de ella. Si ustedes recuerdan habíamos comentado que era una perrita que fue recogida de la calle. Y es una perrita que tiene una dificultad bastante grande porque en su etapa temprana, que es cuando va desde los aproximadamente 15 o 20 días de nacido hasta más o menos los dos meses, la estimulación que tuvo el ambiente que conoció no fue el ideal y no fue la estimulación ideal. Por lo tanto es una perra que está llena completamente de temores y de miedos. El adiestramiento se dificulta un poco más, sin embargo tenemos una enorme ventaja y es que tiene una alta motivación por la comida. Pero su actividad es totalmente exploratoria, en todo momento quiere estar inspeccionando y se asusta muy fácilmente con los estímulos que son desconocidos para ella, inclusive con las personas. Con nosotros ya hemos logrado que agarre bastante confianza y que entienda algunos comandos que le pedimos, obviamente utilizando la comida de por medio. Vamos a mirar esos comandos un momento. Entonces el comando de sentarse. ¡Mía! ¡Así! ¡Súper! ¡Eso! ¡Veníamos! ¡Vamos! Vamos a… El comando de echarse, lo estamos induciendo. ¡Apenas lo está conociendo! ¡Mía! ¡Cuche! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Mía! ¡Súper! ¡Bravo! ¡Muy bien! Y el comando de… que nos busque, que acuda al llamado. ¡Mía! bien sí, eso, muy bien, super, pero observemos que en todo momento está en expectativa, en alerta, pero con todo lo que la rodea, es difícil centrar un perro así, pero igual como norma principal debemos de tener la correa de por medio, es el elemento de seguridad para un perro que es supremamente nervioso y que ha tenido una etapa temprana con una muy pobre estimulación o quizá con experiencias negativas, no lo sabemos, continuaremos con el diario de Mía, chao.